Linda tarde para todos amigos, siempre saludando a nuestros suscriptores, a nuestros amigos que nos ven a través de cada una de nuestras plataformas Siempre saludando por supuesto a todos nuestros amigos que nos siguen a través del canal de Tano503 Siempre pedirle que nos apoyen dando like, compartiendo, comentando y por supuesto también suscribiéndose al canal Acá siempre su servidor, a Lisandro Ramos o Tano503, como muchos me conocen Acá estoy nuevamente en el parque de los cafeteros, ¿hay ensayo? No, bueno aquí está Don Marcelo Pérez, el acordeonero del Combo Cafeteros del Sabor Ahí estamos, pues ahora es un día común y corriente acá en Barahona Una tarde bonita, saludando por supuesto a nuestros amigos que nos ven en cualquier rinconcito del Salvador o del mundo Saludos a mi amigo Carlos Lastra Saludos también para nuestros amigos que nos ven en México, Ciudad de México, Candelaria Gómez Fuerte abrazo para Lupis Para Leslie Reyes y su esposo Pilato Reyes También un fuerte abrazo, gracias por apoyarnos a través de esta plataforma Gracias enormes y un fuerte abrazo también para el padrino del canal, Neto Quebracho, ¿verdad? Siempre agradecerte Neto por el apoyo que nos das Y por supuesto también invitando a todos nuestros suscriptores a que nos apoyen dando like y compartiendo, ¿verdad? Saben que siempre lo he dicho, ¿verdad? Yo no pido dinero, yo les pido que nos apoyen dando like y compartiendo, ¿verdad? Esa es la forma en la cual usted nos puede apoyar y créame que es de gran ayuda, ¿verdad? Siempre lo he dicho y lo mantengo, ¿verdad? No les pido dinero Los que me conocen saben de que no he pedido dinero a nadie, ¿verdad? Hay muchos que me han ofrecido de muy buena voluntad Pero sin embargo, pues yo siempre les he dicho realmente cuando alguien nos ha querido bendecir Y que lo ha hecho por su voluntad y lo ha hecho de corazón Yo se le he agradecido enormemente No es que tenga dinero, no ves que viva holgado Vivo humilde, vivo sencillamente Los que me conocen y ven la forma en la que vivo saben más o menos cómo es que nosotros vivimos Me alegro mucho realmente de tener mi techito, ¿verdad? De tener frijolitos y quesito para mí Esa es una de las mejores comidas Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Y pues realmente agradezco mucho a los que nos aprecian A pesar de la humildad, ¿verdad? Porque en realidad es vivir humildemente Sin tanto lujo ni nada Pero ahí estamos siempre agradeciéndoles a todos, de verdad Agradeciéndoles el apoyo, ¿verdad? Que nos dan saludos también Y un fuerte abrazo a Verónica en México Saludos también especiales Ahí para Marina González Un fuerte abrazo a nuestros amigos que nos ven en San Francisco, California también Gracias a la linda gente que nos ven en Houston, Texas Saludos y enormes bendiciones también Y pues ahí estamos siempre tratando la manera de salir adelante honradamente Y también siempre, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos dé sencillez, que nos dé humildad Y sobre todo, pues Él es el que conoce nuestros corazones, ¿verdad? Yo creo que definitivamente Pues yo puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero sin embargo Yo sé que hay alguien arriba Al que no le puedo mentir, ¿verdad? Y yo pues siempre agradezco enormemente Y de corazón a las personas que nos apoyan Mi nombre es Alisandro Ramos Para los que no me conocen, a los nuevos suscriptores Y hay muchos que ya me conocen Siempre como Tano 503 Salvadoreño del Campo Vivo en el Cantón Barahona Municipio de San Pedro, Mazahual Acá en el Departamento de La Paz En Néstor Lindo, El Salvador Esta es mi zona, acá El Parque de los Cafeteros Como nosotros lo conocemos Donde ensaya el Combo Cafeteros del Sabor Donde ensayamos, bueno, yo soy parte Del Combo Cafeteros del Sabor Igual junto a mi hijo Pues su servidor como vocalista del Combo Y mi hijo como percusionista también Ensayamos tres veces por semana Acá precisamente en este lugar, ¿verdad? Acá donde también se reúnen tarde a tarde Personas de la tercera edad Especialmente a tomarse Y a disfrutar de un rico cafecito Y también por supuesto los alegramos Con la música del Combo, ¿verdad? Cuando estamos ensayando Pues ellos también se sienten en ambiente Y yo agradezco enormemente también A los que nos siguen y nos conocen Pues siempre pedirles que nos apoyen Dando like, compartiendo y comentando Y pues ahí siempre mostrándoles Lo bonito que es nuestro cantoncito Barahona Mire, pues acá es precisamente Donde se sientan Esto es prácticamente El asiento para muchas personas Que se reúnen tarde a tarde Rodri Ahí va mi hijo Que ya es conocido también Por supuesto No Rodri 503 ¿Verdad? También lo pueden seguir A través del canal en YouTube Ahí pues ya muy pronto Está celebrando La placa de los 100 mil suscriptores ¿Verdad? Es un ¿Cómo se llama? Algo que le dará Por supuesto Más rating Más Credibilidad Al canal de Rodri Muy pronto Así que pues Ahí estamos Salude ahí a todos Saluditos para todos Los que están conectados Ahí a la transmisión Saluditos a todos Es video Video Saluditos Ok, bueno Así que ahí está No, es que es la transmisión Que estaba viendo No, estaba transmitiendo A través de Twitch Pero ahora estoy grabando Para YouTube Así que ahí estamos Amigos Siempre Agradeciéndoles La preferencia Al canal ¿Y don Lolo Que ya se tomó el café va? Ya estuvo Ya estuvo Ya don Pablo También ya se echó el cafecito Tarde a tarde De verdad Eso es Venir acá Tomarse un cafecito Acá en la tiendita Tu tiendita Ángel Noé Acá Este Ellos son Bueno Jesús O la Chusita Como le llamamos Verdad Este Cibrián Es la que nos sirve El cafecito Viene la pesca Ok Que bueno Que bueno Que bueno Ok Bueno Así es nuestra gente Familia Así es Mi cantoncito Creo que muchos Ya lo conocen Y Muchos otros Pues lo estarán viendo Por primera vez A agradecerles A todos Acá por las tardes Puede Inclusive Ir A A disfrutar De un Rico atol Chuco Verdad Hay ventas De De Típicos De repente Hay Una Persona Vendiendo Tamalitos Vendiendo Riguas Por allá Por el centro Del cantón Otros Vendiendo Nuégados Y Pues ahí Este Como se llama Así es mi cantón Así es mi Mi comunidad Así es mi Cantoncito Barahona Acá en el municipio De San Pedro Mazahuat Departamento De la Paz En nuestro lindo El Salvador Agradeciéndoles A todos Verdad Siempre Por Seguirnos Y apoyándonos Siempre Y apoyarnos Y pues ahí Están Siempre Los perritos La verdad Que este perrito Si me da Me da A pesar Realmente Acá La gente No es Responsable Y Tienen A sus Mascotas Los Abandonan Los Los tiran A la calle Cuando los ven Ya En mal estado Este perrito La verdad Que quiero ayudarlo Quiero ayudarlo Y primero Dios Pues vamos a ver La manera En como Poderle Poderlo ayudar Ahí está Y bueno Igual que ese Hay muchos otros Perritos más Hay leyes Acá en El Salvador Que prohíben La Como el Maltrato animal Y Pero también Obviamente Es necesario Que Se les dé Una responsabilidad A las personas Que tienen Sus mascotas Que tienen Sus perritos Verdad Sus chuchos Como decimos Acá en El Salvador Y que No los cuidan Y los dejan Abandonados A su suerte Verdad Eso también Es de Tomarlo en cuenta Pues la verdad La verdad Que yo creo Que tener Una mascota También es responsabilidad Verdad Y las personas Que las Tienen Pues tienen Que de alguna Manera Responsabilizarse Realmente No es Nada agradable Verdad Ver que hay Personas Que las maltratan En el caso Mío Yo agradezco A muchos De mis suscriptores Especialmente A Sonia Hernández Verdad Que siempre Está Pendiente De mandarme Allí Este Para comprarles Comidita A las mascotas Pues ahora mismo Voy a comprar Para poderles Dar Por lo menos En que sea Un par de días Verdad Algunos De los que veo A los que Hay muchos Verdad Definitivamente Por la calle Pero A veces Uno Aunque quisiera No puede Darles a todos Verdad Tratamos La manera De darles A los que tienen A los que se ven Como más maltratados Porque siempre Los hay Así que Pues gracias A todos Enormes bendiciones Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!